Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas y Laura Barrera. Estamos con ustedes iniciando la semana con muchas cosas. Tenemos teatro, tenemos literatura musical. Vamos a platicar, por ejemplo, de este libro, Rafa, de Anamari Gómez. La vida por un imperio, mi querida Laura. Qué gusto saludarte, amigos del auditorio. En efecto, y además con muchas ganas, este es un libro fascinante que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero destino de Maximiliano de Asburgo. Dicen que no lo mataron. Hay un montón de misterios ahí, envueltos, que ya verán la plática. Está fascinante. Con su autora. Y tenemos también teatro, otro personajazo. Coco Chanel, pero bajo el nombre de Coco Gabriel. Y bueno, finalmente les hablaremos acerca de un proyecto muy, muy interesante que nos transporta a otros momentos de nuestra historia y nos invita a hacer caminatas imposibles de algún modo. Caminatas fantasmas. Vamos a perseguir a los fantasmas del centro histórico. Esto y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. La pasión de Diego Rivera por coleccionar arte prehispánico y también su gestión al frente de la Escuela Central de Artes Plásticas son mostradas, se muestran en una exposición. Así es, a la que fuera su casa estudio. Vamos a conocerla. El Diego Rivera coleccionista y el académico son las dos facetas que nos presentan las muestras que recientemente se inauguraron en la casa que ocupó en San Ángel. La primera, Diego Rivera, director de la Escuela Central de Artes Plásticas 1929-1930, nos permite conocer un momento en el que el muralista pensaba que las utopías podían hacer frente a la educación tradicional de la época. Nuestra intención es revisar al Diego Rivera integral, multidisciplinario, como era, con muchísimos talentos y un artista muy representativo de lo que entendemos como vanguardia, que es un movimiento muy general que intenta incidir en la vida cotidiana, en todos los órdenes de vida. Entonces, el trabajar en la academia para él, a partir de un plan de estudios muy revolucionario, supuso el querer dar un paso en el futuro del arte. Suponía un gran esfuerzo, sobre todo para los obreros, porque tenían que trabajar en las mañanas, estudiar en las noches, entonces casi no quedaba tiempo, pues ahora sí que para descansar. Además, había que seguir un poco el trote que tenía Diego Rivera, que era un trabajador incansable. Pero además, el hecho de, digamos, trasladar a los obreros a la esfera del arte, el concepto de obrero mismo, afectaba muchos intereses, sobre todo de arquitectos de la época. Entonces, pues, se rebelaron, se armaron polémicas muy intensas. Kurt Stabenhagen y Diego Rivera fueron amigos por años. Uno de sus gustos fue coleccionar piezas prehispánicas. La Casa Estudio recientemente recibió bajo su resguardo las 85 piezas que el muralista reunió, de las cuales se presentan 34, junto con las que el matrimonio de Lore y Kurt Stabenhagen adquirieron. Tenemos la información de que intercambiaban piezas o incluso cuando uno no tenía para comprar alguna pieza, lo mandaba a la persona que lo vendía con el otro para que, pues, la compraran, porque sabían o conocían más bien de las piezas y se fijaban mucho en la parte estética, que es lo que generalmente no se ve en el tema de la arqueología. La exposición está sustentada en la parte estética de las piezas y se colocaron en tres núcleos temáticos, en donde vemos la figura humana, la mujer, la vida cotidiana y las figuras somorfas. Comparar la obra que Diego hizo con estas piezas prehispánicas, resaltando la esteticidad de estas, el movimiento, las formas, el ritmo de ellas. Los decorados. Los decorados. Incluso si ustedes pueden observar la obra de Diego Rivera, tanto en la obra mural la presencia prehispánica está constante y en la obra de Caballete, cuando se trata de retratos que fueron pintados aquí en el estudio, él siempre integra las colecciones que hay en el estudio, en sus cuadros, ya sean los judas, las piezas prehispánicas, el arte popular. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Y por quinta ocasión, la primera bailarina Elisa Carillo y sus amigos recibieron la ovación del público en Bellas Artes, todos ellos reunidos. Sí, ahí mostraron una serie de piezas, un abanico, un mosaico de danza contemporánea de todo el orbe. Acompañada de 21 bailarines, Elisa Carrillo presentó en el Palacio de Bellas Artes la gala de estrellas del ballet Elisa Carrillo y sus amigos. Para esta edición, la artista mexicana ofreció un repertorio clásico, contemporáneo y dos estrenos. Este año son los cinco años de las galas Elisa y amigos y entonces pensamos en un programa especial, algo diferente. Y bueno, para mí ha sido muy importante el apoyo de mi compañía, del Staatsballet Berlín, y es por eso que este año logramos traer algunos bailarines de la compañía para poder representar dos coreografías de nuestro repertorio. Son dos ballets, uno de Marco Guecke, que es un coreógrafo alemán muy reconocido en este momento, y el otro ballet desde Nacho Duato, mi actual director, y también un gran coreógrafo para el mundo de la danza. Esas son dos partes del programa y en la parte central del programa tenemos como siempre la gala, con padres del repertorio clásico. Para la bailarina mexicana, este evento fue una oportunidad inigualable para compartir toda la experiencia que ha ganado como primera bailarina del ballet de la Ópera de Berlín. Para mí es muy importante eso porque quiero que en México la gente conozca las diferencias de la danza, los diferentes estilos, que no se quede nada más en ver lo clásico y lo típico, sino que vean realmente hasta dónde está llegando ahorita el mundo de la danza, qué tipo de trabajo tienen los coreógrafos en Europa. También es importante poder llegar a lo mejor al corazón de otro público porque a veces algunas personas no se sienten muy conectadas con algún padre de clásico, entonces con diferente música, con diferente estilo, yo creo que podemos llegar también al corazón de diferente público. Para mí, ¿qué puedo decirte? No hay nada más especial que presentarme en la cunada de nuestra cultura. Entonces, bueno, tengo mucha ilusión, espero que al público le guste y sobre todo que vean algo diferente. Qué gran trabajo está haciendo Elisa, de verdad, no solo como bailarina, como embajadora del arte mexicano, sino también como promotora e impulsora de las nuevas generaciones que se aproximan a este mundo fascinante de la danza. La filantropía también, también por ese lado tiene un trabajo interesante Elisa Carrillo, así que, bueno, qué bueno que nos presente a sus amigos haciendo todo esto. Y vamos ahora con otros asuntos artísticos, con el séptimo arte como catalizador, la Secretaría de Cultura Federal y la Universidad de California firmaron un convenio de colaboración. Esto es con la finalidad de impulsar el conocimiento, de impulsar la cultura de México en esta entidad estadounidense. La Universidad de California, la cual integra las universidades de Berkeley, Los Ángeles, Riverside, San Diego y San Francisco, en total 10 campus, junto con la Secretaría de Cultura, firmaron un convenio de colaboración. Es realmente un gran placer trabajar con ustedes. Empezamos a hablar con la Universidad de California sobre las diferentes universidades de California, y estamos desarrollando diferentes programas en cada uno, pero sé que en la Universidad de Riverside tenemos mucho que trabajar juntos, porque tenemos muchos mexicanos en su espacio, en su campus, así que para nosotros es muy, muy interesante. Con la Universidad de Riverside podemos desarrollar, podemos desarrollar más profundo la relación, y estoy muy feliz de entender y escuchar que tenemos proyectos muy concretos como exhibiciones, como actividades de cine, así que creo que tenemos un campo largo para trabajar juntos. Además de extender el programa de las Misiones de las Californias, ambas instituciones trabajarán en temas como preservación del patrimonio, investigación histórica y difusión de las artes. Se iniciará con llevar 15 películas mexicanas clásicas que han sido restauradas y digitalizadas por la Cineteca Nacional para exhibirlas en Los Ángeles y en otros campus de la universidad. Se presentará la exposición Memoria del Cine Mexicano. En Riverside se participará en un festival de cine contemporáneo. Además, se exhibirá la obra de Flor Garduño y grandes maestros del arte popular mexicano de Fundación Banamex. En su generación o la generación anterior, tienen familias en México. En estos días, políticos y otros están hablando de lo que no nos compartimos, dónde estamos diferentes, cómo estamos diferentes, pero eso es una pequeña parte de nosotros. La mayor parte de nosotros, y eso es por lo que el proyecto de misión es tan importante. Nos compartimos esas misiones. Pero no solo compartimos las misiones como edificios. Nos compartimos una historia. Nos compartimos una cultura compartida. Nos compartimos el ambiente de la Oceana y la Oceana y la Oceana y la Oceana. Nos compartimos, más importante, un futuro. Y nos compartimos una aspiración y una esperanza para ese futuro. Que no puede ser sobre una nación o otra nación. Es tiene que ser sobre todos nuestros pueblos. Y por eso es por lo que estamos tan emocionados. Porque el futuro no va a ser solo sobre biología y química. Es sobre lo que es importante para nosotros. Nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras artes y nuestra historia. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, ahí está otro nuevo lazo. Fundamental tener puentes. A través de estos vínculos. Sí, a través de la academia, qué mejor para fomentar la cultura. Y nos vamos a la pausa. Regresando un proyecto muy interesante que tiene que ver con internos. Y con documentales. Volvemos. Les platicamos que las nuevas tecnologías ahora se transforman en piezas artísticas. Se trata de un programa a la producción para los nuevos creadores, para las nuevas propuestas. El Centro Nacional de las Artes presentó la muestra de los trabajos producidos como parte del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios Papián 2014. Proyecto que estimula la creación e investigación en el área de los medios tecnológicos y digitales. El programa de apoyo a la producción de arte y medios es un programa sustantivo del Centro Multimedia. Emite una convocatoria cada dos años y hay un periodo para desarrollar proyectos de producción artística y de investigación. Al término, hacemos una exposición con el ánimo de mostrar la producción más reciente de arte y tecnología en México. Esta exposición reúne ahora 17 proyectos, cuatro de ellos de investigación y el resto de producción artística. Tenemos artistas de cuatro estados de la República, de la Ciudad de México, artistas con trayectoria ya de mucho tiempo, pero también artistas muy jóvenes. La máquina como objeto de arte, la robótica, la función del mercado digital, el desarrollo humano desde perspectivas nómadas y científicas y la ingeniería en movimiento fueron parte de las temáticas que abordaron artistas e investigadores como Amanda Gutiérrez, Abraham Sánchez, Hernando Ortega, Julia Carrillo y Arcángel Constantín. Aquí esta pieza se llama Acuaplanetarium y es una investigación sobre el agua en el universo, sobre este interés tan particular y tan especial de los humanos por interesarnos por el espacio exterior y cómo ese espacio nos afecta directamente a nuestra psique. Esta pieza es con datos acerca del observatorio espacial Kepler que la NASA colocó en órbita alrededor del Sol. Dicen que no hay nadie mejor para probar una tecnología que un artista porque lo lleva a sus últimas consecuencias. Estamos permeados por tecnología en nuestra vida cotidiana, pero la visión de un artista siempre es distinta, siempre es diferente, siempre es creativa, siempre es innovadora y pues nuestro interés es que esto siga ocurriendo. Por eso existe este programa, este proyecto en el que a lo largo de 10 años hemos tenido más de mil beneficiarios. Es importante decir que es la única convocatoria en el país dedicada exclusivamente a temas de arte y tecnología. La muestra Papián 2014 será inaugurada el 18 de agosto y podrá visitarse hasta el 25 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Seguimos platicando acerca de nuevas tecnologías y creación artística. Miren qué proyecto, el laboratorio curatorial Modelab y un grupo de artistas nos invitan a realizar una caminata que sería imposible de emprender sin la ayuda de la tecnología. Justamente se trata de un recorrido por una ruta que ya no existe porque la capital, la urbe, se encargó de borrarla. Una investigación artística y urbanística del espacio público de la Ciudad de México da por resultado obras multidisciplinarias y multiplataforma. El planteamiento surge a raíz de una investigación cartográfica que hicimos sobre la Ciudad de México, la cual finalmente se concentró en dos mapas, uno de 1867 y uno de 1893, centrados en el área que hoy sería la colonia Juárez y la colonia Cuauhtémoc, en la cual encontramos que si bien la reticulación corresponde a la actual, había algunas discrepancias. A partir de esta ruta desaparecida, los curadores invitaron a un historiador, varios fotógrafos, un artista de la instalación y un artista sonoro a generar un registro de su andar particular. Confluyen en que ha habido muchos cambios en la ciudad, que hay muchas cosas que nos rodean en nuestro entorno, que muchas veces las damos por sentadas y no las percibimos porque andamos en el ajetreo de un lado a otro. Es como es la vigilancia, también los sonidos que damos por sentado, pero a la hora de diseccionarlo se vuelve un material rico, literariamente y también sonoramente, obviamente. El paseo de la reforma implementado o más bien comisionado por Maximiliano responde a las teorías de Haussmann, que fue quien reurbanizó París, en el sentido de la higienización de la urbe, pero también en el aspecto político-militar de permitir que las calles fueran capaces de permitir el paso de tropas y caballería. Evitando lo que sucedió en las revoluciones de 1848, cuando la gente construía barricadas y formaba barrios dentro de los barrios. La exposición Ghost Walker estará abierta hasta el 14 de agosto en el Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma, Mucarroma. La publicación se puede descargar del sitio electrónico Modelat Info. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta verdaderamente fascinante. Y ahora conozcamos aquellos proyectos que serán beneficiados durante este año por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados que ofrece la Secretaría de Cultura. El PAICE tiene la función de construir, rehabilitar, remodelar y equipar espacios. Nosotros actuamos, como se dice técnicamente, a petición de parte. Esto es decir, como federación no podemos llegar y decir, oye, yo quiero intervenir en tal estado, este espacio no, sino es también que salga del propio estado, de la propia entidad, del municipio, de universidades públicas estatales que también participan y que tenemos proyectos sumamente interesantes que van a ser apoyados de ellos y obviamente de asociaciones civiles. La sociedad civil organizada también está cumpliendo un papel fundamental y son ellos los que le dicen a la Secretaría de Cultura tenemos el interés de participar en el PAICE, de que sea apoyado este espacio. Este año se recibieron 501 propuestas, de las cuales se apoyarán 58 proyectos de 22 entidades de la República, recibiendo 624 millones de pesos. El proceso de selección comprende la evaluación por parte de un cuerpo colegiado integrado por cinco representantes estatales y tres funcionarios de la Secretaría de Cultura. Ahora, en esta nueva etapa a la que ha llegado Rafael Tobar, potenció los recursos de una manera tal que en estos tres años y medio de administración se han dado 2.400 millones de pesos. Esto representa el 54% de lo que se ha dado en 19 años de historia del PAICE. Entonces, se ha dado mucho más de la mitad en estos tres años y medio de lo que se ha dado en prácticamente 20 años. Entre los proyectos favorecidos destacan la inclusión en Mexicali de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Baja California, la intervención al Teatro de Goyado de Jalisco, la segunda etapa del Centro Cultural de las Fronteras en Ciudad Juárez, el Conservatorio de Música del Estado de México, la Exfábrica Textil de Bellavista en Nayarit, el Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en Sonora, el Teatro Principal de Guanajuato y la creación en Querétaro del Centro de Arte Emergente, centenario de la Constitución de 1917. En Mérida vamos a construir uno de los proyectos que creo que más nos entusiasman, no solo a la Secretaría de Cultura Federal, sino al gobierno del Estado de Yucatán y a todo el país. Es el Palacio de la Música Mexicana. También vamos a tener rescates, por ejemplo, pongo de ejemplo en la Ciudad de México, el antiguo cine Cosmos se va a convertir en el Faro Cosmos. Junto con el gobierno de la Ciudad de México estamos trabajando para que también en las zonas estratégicas de la ciudad se puedan abrir este proyecto que ya tiene varios años en la Ciudad de México, que son los Faros. Hay otro proyecto, por ejemplo, en donde también vamos a celebrar con una ruta el centenario en 2017 de Juan Rulfo. Son tres municipios en el Estado de Jalisco, donde además vamos a poder tener una sinergia muy importante con la Secretaría de Turismo Federal. Bueno, ahora les vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en torno al programa Un Grito de Libertad, que se desarrolla en los centros penitenciarios. Así es, en distintas oportunidades hemos dado cuenta de ello, pero ahora hay un documental que resume esta aventura. Nadie, nadie nos va a poder privar de alcanzar nuestros sueños y nuestros ideales, aún estando aquí. Un Grito de Libertad también es un documental realizado por Arturo Morel, producto de análisis que el también cineasta y presidente de la Fundación Voz de Libertad ha hecho durante más de 10 años en diferentes centros penitenciarios del país. Este documental nace como una forma de compartir con más gente la experiencia de Un Grito de Libertad. Al principio solamente, cuando empezamos a hacer el proyecto de intervención cultural en Atlacholoya, Morelos, ingresamos a una cámara casera, íbamos grabando lo que parecía interesante, la cámara se la veía a los internos y ellos iban grabando lo que les parecía interesante el proceso. Un Grito de Libertad nació hace 12 años como un proyecto de intervención cultural que se ha convertido en un movimiento de cohesión social, reinserción y prevención del delito a través de la reconstrucción de los valores entre las personas que por alguna causa justa, o quizá injusta, se encuentran privados de su libertad en una cárcel. Después de que llegó Arturo con el Quijote y estuvimos esos meses muy bien con él, imagínate que llegue una persona a la cárcel y que te diga hola cómo estás, que te salude y que te dé un abrazo, si te quedas así como que hay un recelo, o sea, si usted qué quiere, pero pues él nos enseñó a ser libres dentro de la cárcel, el Quijote nos dio libertad. Las imágenes grabadas por los internos fueron utilizadas para impartir conferencias ilustradas sobre cohesión social y a través de los años se transformó en el documental recientemente reeditado y procesado. El documental, un grito de libertad, de que la cámara se mueve tan bien como es la mirada de los propios internos. En reclusión se vive en estado de alerta, entonces de pronto hay movimientos, qué está pasando en aquel lado, qué está pasando en este lado, y así la cámara refleja esos movimientos, de que quieren estar en estado de alerta totalmente. Ya no importa que te cierren la reja, ya no, porque ahora sí sueñas. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. La expresión artística ayudando a la reconstrucción personal, familiar, social, de quienes han sido privados por alguna razón de su libertad. Fundamental inclusive para esta reinserción social. Y es momento de hacer una pausa, Laura, amigos del auditorio, y nos vamos para platicar. Oigan, regresamos con Coco Chanel, nada menos, ¿qué dice? Ya volvemos. Con música, teatro y literatura, el Fórum Cultural Guanajuato celebra su primera década de existencia. A lo largo de este tiempo, este complejo que está ubicado en la ciudad de León se ha consolidado, se ha construido como uno de los sitios culturales más importantes del país. Es muy importante reconocer que el Fórum Cultural Guanajuato ha dado la oportunidad a los guanajuatenses y a los turistas del estado de Guanajuato de ver obra artística de muy alta calidad. Son 10 años de éxito permanente y el reto fundamental es que vaya creciendo este proyecto a ámbitos cada vez más ambiciosos. Tenemos todo el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato. Nada más es uno de los tres que nosotros tenemos conocimiento que existe con estas características. La conjunción del teatro, del museo, de la biblioteca, de la universidad, yo creo que es un espacio que los guanajuatenses y la gente de la región no debemos de desaprovechar. Inaugurado el 7 de septiembre del 2006, el Fórum Cultural Guanajuato cumple 10 años de ser uno de los complejos artísticos más importantes del país. Más de 3 millones y medio de personas han sido beneficiadas con oferta cultural de este proyecto compuesta por la Biblioteca Central Estatal Wilberto Jiménez Moreno, el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, el Museo de Arte e Historia del Estado, el Teatro Bicentenario, el Auditorio Mateo Herrera y la Calzada de las Artes. Tenemos conciertos de música de cámara, tenemos ópera, tenemos teatro, tenemos arte circense, tenemos exposiciones en nuestras galerías, en nuestras salas, una de las salas de nuestro museo de arte. Tenemos además la biblioteca con una gran cantidad de volúmenes. Y esta biblioteca central recibe una cantidad importantísima de gente. Gente, quiero decir, de todas las edades y de todas las profesiones, etnias, incluso grupos indígenas. Estamos sumamente orgullosos de esta biblioteca que cuenta con casi 200 mil volúmenes en su acervo de forma general. Sin embargo, a veces es muy frío hablar del número de libros. Yo preferiría en todo caso subrayar el número de usuarios, porque estos casi 200 mil libros han sido leídos 14 veces, es decir, más de 2 millones de usuarios. Para festejar su primera década, el Foro Cultural Guanajuato realizará una serie de actividades del 7 al 10 de septiembre, que serán inauguradas con una conferencia impartida por el secretario de Cultura, Rafael Tovarida Teresa. Además, participarán en mesas de reflexión académicos, investigadores y promotores de la cultura como Alberto Quevedo, Rebeca Monroy, Jorge Volpi y Miriam Keiser. Lo anterior se suma a las exposiciones Vanguardias Femeninas, Fotografía del Archivo de Gustavo Casasola y Memoria del Foro Cultural Guanajuato. Las actividades completas pueden consultarse en forumcultural.guanajuato.gov.mx Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Elegancia y sencillez. Les queremos platicar de Coco Chanel, una de las figuras más importantes a la historia de la moda, fría, calculadora, visionaria, son algunos de los objetivos empleados para definir a la gran referente de la industria de la moda, cuya apasionante vida ahora es llevada a escena. Me va, depende del día y las personas que me rodean. En este momento puedo tener cualquier edad. Eso sí, cuando me aburro me siento muy vieja. Todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás. Es una de las lapidarias frases de la célebre creadora del estilo que lleva su apellido y que es retratada por Silvia Peláez, autora y directora de Coco, Mademoiselle Gabriel. Producida y actuada por Pilar Bolívar y que forma parte de una trilogía de mujeres fuera de serie gracias a una beca del Programa Nacional de Creadores Escénicos del Fonca. Y meto como proyecto de estos tres años, tres mujeres punta de lanza, que sean mujeres que tengan cualidades y características muy parecidas, que hayan sido punta de lanza para que las mujeres de hoy, las mujeres del siglo XXI, podamos movernos o intentar movernos de una manera diferente de cuando ellas vivieron. Su padre la entregó al cuidado de unas monjas en un hospicio donde pasó los siguientes seis años. Ahí aprendió a coser. Se había convertido en una mujer de 17 años que no aceptaba su pasado y comenzó a crearse una biografía llena de fantasías y escándalos. Bueno, es que fíjate, Coco no dictó manuales, Coco no hacía conferencias. Coco vivía de esa manera y esa manera de vivir fue la que impuso la moda. Porque en realidad ella pues agarró los sombreros de la Belle Epoque y los mandó al basurero y se puso sus sombreros de paja y se cortó el pelo y se soltó el corset y tuvo muchos amantes y decidió no estar casada y decidió no tener hijos. Entonces, más que dictar, ella en realidad se crea a sí misma y el mundo decide seguirla. A partir de esta apasionante vida, Silvia Peláez y Pilar Bolívar construyen una poderosa síntesis dramática que conduce al espectador a los abismos íntimos de Coco Chanel, sobre todo a su visión única con respecto del papel de la mujer a principios del siglo XX y que junto a la anarquista Emma Goldman y a la paleontóloga María Aning formarán la triada de mujeres de Pilar Bolívar. Tengo que escoger las telas. Coco Mademoiselle Gabriel, todos los lunes a las 8 de la noche en el Teatro de la Capilla, aquí en la calle de Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Me reinventaré una vez más, la última. Y como siempre... Oigan, por cierto, me decían que se agotan los boletos muy rápido para entrar, así que vayan aparte en su lugar con anticipación para ver a Coco Chanel. Comenzamos ahora nuestro recorrido presentando al vertebrado, por el mundo, al vertebrado más longevo de toda la Tierra. El hábitat del tiburón boreal o de Grunlandia es el Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. Su tamaño es de más de 5 metros, pero para llegar a él tienen que pasar alrededor de 400 años, pues según investigadores de la Universidad de Copenhague, crece un centímetro por año. Con estos datos que se dieron a conocer en la revista Science, el mamífero es el animal más longevo conocido entre los vertebrados. El estudio se centró en 28 tiburones hembra que median 80 centímetros y 5 metros. La edad media es de 272. Además, dijeron que la madurez sexual llega a la edad de 150 años, por lo cual se convierte en una especie potencialmente amenazada y entra en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En un valle de Bosnia, diversos voluntarios construyeron un jardín botánico en forma de espiral. La finalidad es un parque con obeliscos de mármol tallados con signos cósmicos. Los creadores buscan que los visitantes mediten en las instalaciones. El terreno es conocido porque una década atrás, una excavadora mencionó que había encontrado pirámides en la pequeña nación balcánica. Sin embargo, solo eran colinas que hoy transformaron. Una banda que desfiló por el Sunset Boulevard de Hollywood anunció que la banda sonora de Game of Thrones ofrecerá un recorrido musical por América del Norte bajo el título Music is Coming. El performance incluye animaciones mecánicas que proporcionan el entorno geográfico en el que se desarrolla cada reino. Además de que los organizadores buscan que el escenario sea de 360 grados. La gira iniciará en Kansas City el 15 de febrero de 2017 y terminará en Oregon el 2 de abril. Sin embargo, en ese lapso, visitarán ciudades de Canadá. Ya nos vemos a una muy breve pausa. Pero la vida por un imperio, ¿qué fue de Maximiliano? Por ahí dicen que no lo mandó a matar Juárez, sino que lo exilió a Cuba. ¿Será cierto? En unos instantes, Ana María Gómez nos lo dice aquí en el estudio. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora les vamos a platicar de un artista de la lente canadiense, Laura, que involucra en sus imágenes la filosofía de manera particular de Roland Barthes. Se trata de Karen Moe. Vamos a conocer su trabajo. El río Liti ha estado presente desde los griegos hasta el cristianismo en la formación de la conciencia y el alma de Occidente. De acuerdo con la tradición platónica, las almas, antes de reencarnar, deben beber esta agua para no recordar sus vidas pasadas. Bajo esta premisa, la performancera canadiense Karen Moe exhibe en México una serie de fotografías que retratan con tono sarcástico la violencia que han sufrido las mujeres en su país y las voces que han sido calladas y olvidadas dentro del núcleo capitalista. I believe, as a feministas, that we live in a fear-based society. I believe that hatred and violence comes fundamentally from fear. And to think that Cicero was saying that so many centuries ago is very, very interesting. Lethe is all about how what we are and what our reality is, how we perceive our way of being is surrounded by, is circumscribed by what has been forgotten. So it's bringing in neglected, alternative truths that have been, that are basically outside of our way of believing reality is. It's philosophical. It's based on, I'm very influenced by Roland Barthes, the French philosopher. He has an amazing quote called, The mask is the meaning insofar as it's absolutely pure. So it's very interesting, I play a lot with masks in my performance, my photographs, so the project is a large format of photographs and a performance art piece. And I play a lot with masks, but masks can tell us so much about our culture. It's almost like condensed realities. Karen Mou dedica esta muestra a las mujeres desaparecidas y asesinadas en Vancouver, Canadá. Su obra que divide en tres áreas, la perra malvada, violencia y misoginia y la víctima heroica podrá verse en la galería Artspace México en la Colonia Condesa durante el mes de agosto. That human being is not being valued as a human being. And just like, they're disposable. I use them, I throw them away. I know that in Mexico, of course, you have a lot of violence of this nature. Of course, we have violence in Canada too, but things that happen in Guerrero State and so many massacres have happened here. And massacre is such a common word, I think, in Mexico, which is just, you know, just such a horrifying fear for people to live with every day. But this was a situation that was close to me. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Cuántas leyendas giran en torno a la relación de Juárez y Maximiliano? La masonería, las relaciones que tuvieron entre ellos. ¿Es cierto que no murió Maximiliano a manos de Juárez? No somos los primeros en preguntarlo, pero sí hay una investigación fascinante, fabulada, de este vínculo y de los investigadores que se lanzan tras el mismo y que están dispuestos también, al igual que Maximiliano, a dar la vida por un imperio, del cual nos platica esta noche Ana Mari Gómez. Es un gusto que nos acompaña Ana Mari Gómez para platicarnos, como dice Rafael, de la vida por un imperio. Rafa mencionaba el tema o la palabra fabular e investigar. ¿Hay ambas situaciones en este libro, Ana Mari? Hay ambas situaciones, mi querida Laura, porque de lo que se trata es de unos personajes absolutamente novelescos que van a investigar si es cierto que Juárez perdonó a Maximiliano y que nunca lo fusilaron en el Cerro de las Tres Campanas. Entonces ocurre en los años 80, en algún momento de los años 80, son un historiador, una joven historiadora. Universitaria. Universitaria, con problemas maritales, en fin, y se lanzan a Cuba porque le da la gana al investigador. Y luego se van a Costa Rica y finalmente acaban en El Salvador, que es donde se supone que llegó justo a Armas el hombre, que a lo mejor pudo haber sido Maximiliano de Habsburgo. Pero hay algunos datos históricos, científicos, algunos documentos que den más sustento a esta teoría tras la cual van estos investigadores que tú has creado. No, pues eso es lo que ellos quieren, buscar algo científico, porque todo lo que hay son leyendas. Y sí hay cosas raras, hay muchas cosas raras, como por ejemplo, ya existía la fotografía y se fotografiaban los fusilamientos. Curiosamente no existe la de un fusilamiento tan importante como la de Maximiliano de Habsburgo. Hay cuadros, que es otra cosa, interpretados, o sea, interpretaciones de lo que pasó. Hay, ¿qué te puedo decir? Cosas, ¿qué son eso de leyenda? Como decía Rafael, de fábula. Que si se hizo más corto el ataúd de Maximiliano, el que era tan alto. Que no era de su talla. Que no era de su talla. Que le cambiaron los ojos, le quitaron los ojos y le pusieron unos negros. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, que yo investigué de manera literaria. Juan de Dios Pesa tiene un maravilloso poema en el que narra cómo Juárez va con Lerdo de Tejada a ver de qué manera están embalsamando a Maximiliano, porque parece ser que no lo hicieron bien. Duró muchísimo tiempo el proceso. Entonces, el propio Juan de Dios Pesa te dice que Juárez se levantó, que no hizo ningún gesto, ni de dolor, ni de gusto, ni de asco, ni de nada. Como era Juárez, ¿verdad? Muy solemne. Y se asoma y dice, este hombre era alto. Y hubiera parecido inteligente, porque tiene la frente muy amplia. Bueno, que era esa idea que se tenía en el siglo XIX. Y luego dice, pero no es tan amplia la frente, porque lo que ocurre es que ya se estaba quedando calmo. Y en todo esto están estos personajes enloquecidos, que son una mascarada de las posibilidades de que existiera justo armas. O sea, aquel en el que se convirtió Maximiliano. Dejando todo, todo su mundo atrás. Y también tras comentarios en los que se decía, este no es Maximiliano, ¿qué se dijo cuando sus familiares vieron el cadáver? Bueno, la mamá dijo que ese no era su hijo, Sofía de Baviera. Y el famoso Justo Armas, que hay fotografías de él. La verdad es que no corresponden los rasgos faciales con los de Maximiliano. Pero era un hombre muy especial. Él solo es un misterio, es un personaje. Porque era muy elegante, muy aristócrata. Evidentemente bien es, según dice toda la gente. Y lo fueron a visitar personalidades de Viena para comprobar que fuera Vienes. Y iba descalzo siempre. Él ayudó en el protocolo a la gente, en el protocolo de Estado en El Salvador. Iba descalzo porque decía que se había salvado de un naufragio. Que es muy bonito, ¿no? Porque bueno, a lo mejor Maximiliano se salvó de un naufragio. No les voy a decir, ¿eh? No, porque tienen que acudir ya en unos días. Está disponible La Vida por un imperio, ediciones B. Es una novela, tiene desde luego todo este contexto histórico, pues basado en especulaciones, en situaciones que se han dicho, que se han contado, de las cuales no hay una comprobación, pero bien vale la pena hacer este viaje, parte por la historia, parte por la imaginación. Descubrir a tus personajes que también tienen su propio itinerario vital. Así es. Y el cual está pues muy bien narrado, como siempre, Namari, con pues esta espléndida capacidad que tienes de atraparnos con tus palabras. Ay, qué divino. Es un gusto tenerte aquí. Muchas felicidades, que haya mucho éxito con este libro. Ojalá. Vamos a ver cómo le va. Seguramente muy bien. Oye, Anani, ¿a ti te gusta el bolero? A mí me encanta. La música popular mexicana. Claro. Fíjate, te invito a ver esto. Hay más de 800 canciones populares de concierto para cine que ubican a este personaje, esta mujer que les vamos a hablar, como una de las compositoras, hablando en general, no compositoras, compositores más prolíficas que haya dado nuestro país. Nos referimos a María Grieber, cuya memoria se rescata por Nayeli Nesme en una publicación que les mostramos enseguida. El machismo de la época y el actual han hecho que la obra y la vida de María Grieber sean poco valoradas y estudiadas. Así lo consideraron María Luisa Tamés y Nayeli Nesme, quienes han dedicado parte de su trabajo a difundir el trabajo de la autora de Júrame y cuando vuelva a tu lado. Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los programadores de la XCQ, que es quien me da la grabación de La Hora Azul de Agustín Lara, hablando de Agustín Lara de cómo conoció a María Grieber, que la vamos a escuchar aquí. Y me dice que en tanto los festejos de cumpleaños, de celebración de otros compositores en la XCQ, era aventar todo el dinero para arriba, para las mujeres era nulo. María Grieber estudió música clásica, y entre sus profesores encontramos a Claude Debussy, y cuando radicó en los Estados Unidos, se supo colocar en el mercado anglosajón. En el disco María Luisa Tamés canta María Grieber y Agustín Lara, la mezzo-soprano permite ver las diferencias y similitudes entre uno y otro compositor. Yo creo que son los dos íconos de la canción mexicana. Lara le escribió a toda la gama de colores de mujeres, desde la mujer de la Raval hasta santa y perversa y aventurera y de todo esto. Entonces, yo crecí con estos dos compositores. Esa fue la liga con ellos, muy diferentes, muy diferentes. Lara es completamente, y además música más moderna. Pero además, a mí lo que me fascina de la Grieber es esa sofisticación, esa cultura, esa educación, ese refinamiento, porque no es donde las blancas mariposas, su néctar alivar, no lo puede decir cualquier persona. Por su parte, Nayeli Nesme, en el libro María Grieber, reflexiones sobre su obra, hace un recorrido por la trayectoria de quien fuera la primera compositora mujer que hizo valer sus derechos como autor y creó su propia casa editora. Para poder yo hacer una aproximación hacia un corpus Grieber, he tenido que hacer esto, un primer ordenamiento de muchos, muchos elementos sociales, estéticos. Me percato también que para poder hacer la canción que hizo, el nivel cualitativo, estético de su trabajo, tuvo que haber explorado todas estas formas musicales anteriores, coqueteando, formalizándose también con lo clásico, pero por eso su música está entre ni lo totalmente académico, ni lo totalmente popular. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, pues ahí está, gran propuesta para recuperar, si es que por algún lado se ha perdido, esta tradición de escuchar la música de María Grieber, y nosotros nos despedimos también con un recuerdo de sus piezas más interpretadas, con muchísimas versiones. Más emblemáticas, no es precisamente nuestra querida María Luisa Tamés, pero es el maestrísimo Javier Camarena interpretando Júrame. Con eso nos despedimos, pero tenemos una cita mañana en Noticias 22. ¡Disfrútenlo! Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Tengo un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día por el día en entonces. 삽 dennelino que te adivó desde el día en que nací. Mírame. Mírame, pues no hay nada más profundo. Mírame, que no es lo queượng, Mírame, que no hay nada más profundo ni más profundo. oit. Mírame, bien. Gracias.